La noche que te veo es como la que te espere El cielo es una imagen del ayer Que a veces trae recuerdos rotos y vuelve siempre Como un instante que no existe Y lo que siento ahora por ti Queda en una melodía y vuelve siempre Ya no lo olvidaré, ya no Si no sé decir adiós sin esperarte Si no sé tener la vida sin tenerte Y aunque ya no mire atrás Sabes que a veces Esa lágrima se queda para siempre Ya sé que me hago bien Pensando en lo que no pudo ser Te muestro así mi fragilidad Como un beso envuelto en cristal Si no sé decir adiós sin esperarte Si no sé tener la vida sin tenerte Y aunque ya no mire atrás Sabes que a veces Esa lágrima se queda para siempre Y aunque el viento sople fuerte Sé que puedo sostenerme Miraré siempre adelante Para no volverte para no volver atrás Y no sé decir adiós sin esperarte Si no sé tener la vida sin tenerte Y aunque ya no mire atrás Y aunque ya no mire atrás Sabes que a veces Una lágrima se queda para siempre ¡Bravo Marta!